Hola chavales, yo soy el BurgerXP Y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, en este video Básicamente vamos a descargar Y jugar, bueno más que a todo jugar A gameplayar por Dios, pero ustedes van a descargar Y yo voy a gameplayar el Pokémon Edición Altered Versión 1.9.2 Oh Dios Exacto chavales, este juego es Bueno, no se porque dije exacto, si ni siquiera saben de que es Algunos sabrán de que es, pero algunos no sabrán de que puta mierda es Y bueno, tengo que explicar Este juego chavales, es un Hack Room de Pokémon Rojo Fuego Que está completo, pero puede actualizarse más Porque es un Hack Room, cuenta con la misma historia De Pokémon Rojo Fuego, pero como dije antes Es actualizable, pero eso no te quita la oportunidad De que puedas completarlo, el juego está en idioma inglés Pero es un juego que literalmente Me recuerda a las Pokéfusiones, a los juegos estos De Pokémon Genetic Generation Algo así, y los juegos de Pokémon que tengan que ver Con fusiones de Pokémon, solo que el título de este juego Es Pokémon Alter Red Algo así como Alter Ego Rojo O Alter Fusión O Alter Cosas Raras El juego es plataformeado en GBA Puedes jugarlo en PC y Android, claro Con su estúpido video volador, claro El creador es Kingfin128 Obviamente dejo en la descripción Su red activa o... O foro Para que puedan petarle de amor y de besos y abrazos Por haber hecho este juego tan sensacional Y tan originalation Pero bueno, iniciamos con lo simple El intro en lugar de tener a su culenta Charizard Hermosa Rojo Fuegona Suquis Truquis Tenemos a una Venosaur... Toda rara Comenzamos con el profesor Coma... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Poké! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a Pokémon Alter Ego! ¡Al... Alter Ego! ¡Besión 1.9 para los idiotas! ¡Pero bueno! Este juego está lleno de miedas llamadas Alter Moms O Alter Formas ¡Mira esta cosa! ¡Parece un Tabu! ¡Un Tauma! ¡Un muñeco satánico! Pero bueno, es obviamente notable que es una fusión de... 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 De Clador o algo así ¡Con Mato! ¡Pilo vale, verga! Tiene buenos gráficos ¡Vamos Pokéverga! ¡Vuelve! Y... Ok, ¿eso es todo? Sí... Me largo a cagar Tengo una mierda enorme viniendo Y luego iniciamos nuestro cuarto Donde prácticamente... ¡Oh Dios! Estamos educados Porque no... 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 No corremos No... No entiendo como a la gente le encanta romper esta regla De no correr de todos los alrededores Y bueno No sé si es que les gusta verme comentar lo estúpido que es O por querer acelerar el juego Pero bueno, nos corremos dentro de las casas Una vez que vamos a elegir nuestro primer starter Aparentemente si está sellado en pokebolas Pokeoak tiene plata Y vamos a ver los pokebones Tenemos de primer lugar al... ¿Qué carajos es eso? Es como un Bulbasaur que se pronunció demasiado Ahora es negro y tiene una lechuga por caparazón Y un coco por pecho Y Dios Yo, como siempre, no elijo Bulbasaur O Squirrels Bulbasaur Porque tiene el nombre de Bulbasaur A donde se supone que está Charmander Oh, por Dios Ah, Charmander Dice Charmander Pero eso es un Bulbasaur Un Bulbasaur Un Bulbasaur Pero yo no a mí... Pero, ay Dios, parece un Bulbasaur mezclado con Cyndaquil Y en el medio tenemos a... Oh, Dios Lo que se diría Squirrel Pero la versión Charmander Ay, Dios, se ve bonita Bueno, vamos a recibir este Pokémon El primer Squirrel Charmander cosa rara agua que recibo Oh, no Me acaba de salir una Charmander Squirrel cosa rara agua Pokémon acuático Hembrecita Como Burger dice Mi filosofía Burgerniana Dice que los Pokémon de agua son los más exorciados Y los más sexys Ahí está Stariclass Ni siquiera ese Pokémon No le puse ese nombre Pero bueno Vamos a salir y... Oh, por Dios ¿Qué es ese error raro? No importa Ahora nos vamos Oh, Dios No se van de la tienda Que aún las memoria RAM No se van de la tienda Y los procesadores AMD se vendieron Y los Intel Xeon Ya no valen 20 dólares ¿En serio? Mierda Justamente quería comprarme un PC Gaming de Intel Xeon Soy Dr. Coolo Vamos a testear nuestros Pokémon Tengo una bola Tengo una bola Esa de las cosas justas ¿Hasta cuándo serás una rata, Dr. Coolo? Yo soy Dr. Coolo Soy el entrenador más invencible de todo el mundo Vamos Taro Negus Vaya chasco Aparentemente no sabes pelear Sí sé pelear Cállate mierda Esta mierda Se llama vida Tienes que bajarla a cero Y totalmente morirra Debes evitar que te maten a ti O si no, tú muerdas Y pagas dinero de tu hipoteca Ahora intenta meter un golpe Ok, intentemos meter un puño Charmander Water Usa Scratch Oh, sí La vida está bajando a chamucazos Chamuco significa diablo En otro idioma O algo así Venga, vamos a Cáhuac ¿Has visto eso? No permitas que matan su culo Tienes razón, Wack Debemos demostrar su prioridad Dr. Coolo está bajando tu defensa Pero eso le resta turnos de ataque Pero la vez va a hacer que te quite más vida Por el momento tú tienes la ventaja Pero si sigue bajando de la defensa Uno de los golpes de esta tortuga cocotera Te va a quitar el chidón de vida Equivalente a que tú nos devolví la cara Pero no lo permitiremos Somos protagonistas Así que vamos a ganar Oh, Dios Aquí está poco Oh, Dios ¡Dios, Dios de puta! Me quito ocho y clic Hay dos desgraciados, ¿o no? ¡Dale, Burger! ¡Mátate, mi huevo! ¡Dale, Burger! ¡Pártame, su puta madre! Ambos están en casi... ¡Ah, todos modos, uno de los dos va a morir! En este caso, cero, Dr. Coolo ¿Qué? ¿Tienes que morir? ¡Mamá, mamá huevo! ¡Más mamalos! ¡No, tú! ¡Mámate los huevos! ¡Tú mamátelos! ¡Mamá mixta! ¡No! ¡Se te soltó, Burger! ¡Desplomaste a Dr. Coolo! ¡Sólo fue el suerte de mis simientes! Pero bueno, chavales, una vez que hayamos pasado al segundo polvo que está arriba de este Que prácticamente son casas inmovibles que no se pueden abrir Básicamente vamos a ver las características de este juego Este juego de Pokémon nos trae Más de 411 formas alternas de Pokémon o Pokéfusiones Como quieran decirle Para capturar, usar y ver, pues, que tienen cosas nuevas El nivel de dificultad ha sido más elevado Para que el juego sea más desafiante Piso de ataques físicos y ciencias especiales En el segundo piso del centro Pokémon Hay un idiota que nos puede ayudar a olvidar Y recortar movimientos y mierdas así Y por último tenemos nuevos strikes Hasta la octava generación y otros más Pero bueno, chavales Este juego tiene muchas características muy cortitas Solo tiene esas Pero es un juego bastante bueno Y debería darse otra oportunidad Porque tiene un diseño gráfico bastante interesante Y muchos Pokémones alterados Que vamos a ver justamente ahora mismo Como podemos ver, tenemos A una fusión de Bagong con Pinkgate Llamado Bagong Aquí tenemos una combinación de Kubone y Chikorita Tenemos a un Pochina de galleta ¡Uy! ¡Una perra! ¡Me gustan las perras! Y muchas más Pokéfusiones, cosas raras Que podemos ver en este juego Y otra característica que se me olvidó mencionar Es que el mapeado ha sido actualizado O sea, como se puede ver El mapeado no se parece nada a Pokémon Rojo Fuego Casi nada Pero bueno Como siempre, en la descripción del video Te dejo el juego Para que puedan descargarlo y jugarlo Más un video de emuladores Por si acaso no tengan emuladores Y la red social o red activa del creador Para que puedan petarle de besos y abrazos Y bueno, apoyarle y darle reconocimiento Por el esfuerzo gráfico Y el esfuerzo de este juego Bueno, chavales Espero que les haya gustado este video Si es así, no olvides regalarme tu me gusta Más tu comentario Bueno, pues eso es gratis Y para saber que están vivos Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenidos de calidad Que les puede gustar Y no se olviden de activar la campana Para que YouTube les olvide Si te sigues en un nuevo video Y nunca te pierdas nada Pero bueno, chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos